Muchas gracias, Presidente. En funciones, quiero tomarme un par de segundos para explicar la intención que se tiene con esta pieza de correspondencia. En realidad todos sabemos que estamos como país en una situación especial, que estamos en la necesidad de tomar acciones que vengan a generar recursos a nuestro país para atender la emergencia que se está suscitando. Y especialmente en el área médica y al personal de salud que están atendiendo en primera línea la emergencia y que se están convirtiendo en unos verdaderos héroes para nuestro país y para nuestra familia. En ese sentido, en el presupuesto de este año se aprobó una importante partida que tiene que ver con los seguros que contrata el Estado. Dentro de esta diversidad de seguros, nos encontramos que existen para los funcionarios públicos, para algunos funcionarios públicos, seguros médicos privados que tienen un costo elevado, costo que pagan los salvadoreños y salvadoreñas a través de sus impuestos. En este momento, definitivamente no podemos estar entre salvadoreños con diferentes categorías de segundo o de tercer grado, sino que todos debemos de estar unidos y enfocar nuestras energías y nuestros recursos en atender esta emergencia. Es por eso que creemos que este tipo de privilegios, que ya hemos visto en reiteradas ocasiones, que son rechazados por la población en nuestro país, deben de suspenderse estos seguros privados y que este recurso pueda ser utilizado en la atención de esta emergencia. Definitivamente, nosotros pretendemos que este seguro médico del que hablamos, privado, y que tienen los funcionarios públicos, sea suspendido específicamente para ellos. Queremos aclarar que no estamos incluyendo a los empleados públicos que tienen en base a contratos colectivos o a prestaciones ganadas a lo largo de luchas sociales que han hecho algún tipo de beneficio. Es específicamente para el tema de funcionarios públicos, que ya lo establece el concepto, la ley de ética gubernamental. En ese sentido, no tienen que tener miedo los empleados públicos. Ahora bien, este recurso creo que debe de ser destinado, y las autoridades deben de destinárselo, de ser aprobado por supuesto esta reforma, deben destinarlo para la compra de insumos médicos y de medicamentos para esta emergencia. Hemos visto muchas carencias, muchas fotografías que nos han llenado de tristeza, de instituciones de salud que están atendiendo la emergencia, donde definitivamente hay muchas carencias. Y personal médico de todo tipo nos han hecho los llamados correspondientes ante esta situación y ante esta carencia que tienen. Es por eso que le pedimos al gobierno tomar en cuenta todas estas observaciones y que puedan ser atendidas y comprados los insumos médicos necesarios para estos héroes que están atendiendo la emergencia. Por supuesto, yo también quiero hacer referencia a un punto muy importante en cuanto a esta atención médica, que es a los test de las pruebas que se están haciendo para detectar las personas que tienen o que están con este virus que nos tienen emergencia nacional. Es necesario ampliar la cobertura y los test que se están haciendo. Tenemos muchas demandas de que incluso en los centros de contención y en los hospitales no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberían de hacerse. Creemos que este recurso puede venir a dar un aporte importante también para realizar esas pruebas que son necesarias para detectar que salvadoreño o que salvadoreña está con este virus o que lo ha contraído para poder también tomar las medidas pertinentes. Por eso, colegas, 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 coleg y poder dictaminar favorable y suspender estos seguros médicos y que este dinero pase, por supuesto, a la atención de esta emergencia. También quisiera aclarar que esta suspensión solicitada es para los funcionarios de los tres órganos del Estado. Es para los funcionarios indistintamente del órgano al que pertenecen. Por supuesto, dentro de eso está la Asamblea Legislativa. Que dicho sea de paso, nosotros los diputados no tenemos seguro médico privado, como muchos lo están queriendo hacer ver. No contamos los diputados con un seguro médico privado desde, bueno, al menos en esta legislatura y desde hace meses antes que iniciara esta legislatura. Es por eso que creemos que debemos de considerar este tipo de propuesta y poder llevar liquidez para la atención de esta emergencia. Muchas gracias, colegas diputados y diputadas. Gracias.